Oh, gran Dios, cuánto sufro en la vida Oh, gran Dios, yo sé Me tiene que ver Sufro mucho y mi Dios Uno sobre él Oh, el amor Quiero que te mueres Oh, el amor Oh, gran Dios, cuánto sufro en mi vida Oh, de no querer, no sé, no sé, no sé, no sé Sonido mucho en mi vida, no sé, no sé, no sé Por el amor, que yo le tengo al sinceder La iguana es tu vida, no sé, no sé, no sé, no sé Conoceré, no sé, no sé, no sé, no sé Conoceré, no sé, no sé, no sé Conoceré, no sé, no sé Conoceré, no sé, no sé, no sé, no sé Conoceré, 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 no sé, no sé Gracias